Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. El tema de este vídeo es cómo configurar la comparación entre ganaderías correctamente. Vamos a verlo en cuatro sencillos pasos. Vamos a ello. El primer paso es revisar los datos de nuestra ganadería. Para ello vamos a Ajustes Programa y escogemos Datos Explotación. No nos centraremos en los datos generales de la explotación sino en la pestaña Otros. Aquí vamos a revisar que está todo correcto. Desde el país en el cual se encuentra la ganadería hasta el tipo genético de las vacas, el tipo de explotación, el sistema de alimentación o el sistema de ordeño. Cuando está todo corregido le damos a Aceptar. Paso 2. Configuración del usuario en el servidor Uninet. Vamos a Ajustes Programa, segunda opción Modem y procedemos a la instalación. Revisamos que el país, que debe ser otro, y el código de usuario sean correctos. El código de usuario debe ser su teléfono de contacto. Si no es este puede cambiarlo. Una vez corregido, hacemos clic en OK y procedemos a conectar con el servidor. Para conectar con el servidor, hacemos clic en Establecer conexión y esperamos a que aparezca en la parte de abajo del cuadro FTP Ready. Cuando ya aparece FTP Ready, podemos dar por concluida la configuración de la ganadería en Uninet. Procedemos ahora a configurar el menú de comparación en sí. Vamos al menú principal haciendo clic en la cabeza de la vaca, Economía y escogemos la primera opción, Comparar explotación. Una vez dentro de este menú, hacemos clic abajo a la izquierda en Selección y escogemos qué es lo que queremos comparar. Generalmente, comparamos la ganadería con otras ganaderías de su mismo país, pero tenemos más opciones a escoger. Cuando ya hemos decidido en base a qué queremos comparar, hacemos clic en OK y para recibir nuevos datos, tenemos que hacer clic en Sincronizar. Haciendo clic en Sincronizar, activamos de nuevo la conexión con Uninet y enviamos los datos de nuestra ganadería y después recibimos los datos del resto de ganaderías para la comparación. Y así es como obtenemos nuevos datos. Una vez hecho esto, que es el tercer paso, ya solo nos queda el último, conseguir que esta sincronización de datos sea automática. Para ello, vamos a ir arriba a la izquierda, Automata, Ajustes. Aquí revisamos que una de las tareas automáticas que tenemos configuradas es la de Enviar comparación de explotación. Si la tenemos, podemos revisar cómo está configurada haciendo clic en el botón Modificar. Y aquí podemos ver que es una tarea diaria y que se envía dos veces al mes. Solemos recomendar configurarlo para que se haga el primer día y el decimoquinto de cada mes. Una vez corregido esto, le damos a Aceptar y ya tenemos configurada correctamente esta tarea. Si no aparece en nuestra lista, siempre podemos crearla como nueva. Muchas gracias por atender a este vídeo. Esperamos que haya sido interesante para ti y que a partir de ahora tengas interés por comparar tu ganadería con otras explotaciones. Si tienes dudas, ya sabes que puedes contactar a nuestro equipo de soporte. Hasta la próxima.